Hay un evento en las redes sociales. Hay dos más sobre si Tierra Amarga llegará a la final o no. Según una afirmación, la serie pondrá fin a la aventura de Sukurova haciendo los últimos 10 episodios más tarde. Según el otro reclamo, la serie no llegará a la final pero sí a la cuarta temporada. Sí, como dije, antes de que llegue la explicación final, todas son acusaciones. Pero es un hecho que, si bien algunos de nosotros estamos muy contentos por ello, algunos de nosotros nos harán decir que desearía que no fuera así. Porque se ha determinado el destino de la serie. En este video te contamos cómo será Tierra Amarga en los próximos episodios. ¿Quién ganará la batalla de Fikret y de Miryaman? ¿Tierra Amarga llegará y terminará en la final o llegará al final de temporada y continuará su cuarta temporada? ¿Se dará a conocer a Liramed Fekeli, el personaje más importante de Tierra Amarga, para su nuevo proyecto? Por cierto, a los que no quieren que Fekeli se vaya de Tierra Amarga les gusta el video. Veamos cuántas personas no queremos esto. Encontrará la nueva información que aprendimos sobre Ali Ramet Fekeli en este video. Uğur Güneş, que interpreta al amor inmortal de Züleyha, İlmaz, regresará a las pantallas muy pronto. Volverá a las pantallas en abril con un proyecto como una bomba. La serie 2 de Ad tomó la decisión final. Mire el video hasta el final para conocer estos y más. Porque cada escena es un detalle. Entonces, si está listo, comencemos. Antes que nada, aclaremos si Tierra Amarga llegará a la final o al final de temporada. Twitteó que la periodista Virsen Altuntas, que está constantemente interesada en las series y películas, cambió la agenda. Las noticias más importantes de la industria de Turquía son tan obvias, pero no lo suficiente como para cambiar la secuencia de la agenda con respecto a una acción. Lo sigo constantemente. Es cierto que es un periodista de gran éxito. Sí, no quiero abrumarte con demasiados detalles. Si llegamos a nuestro tema ahora, según la noticia de Virsen Altuntas, la serie no llegará a final este año. Al hacer esta publicación, llamó la atención con el inquietante titular de la noticia. Cuando lo vi por primera vez, dije que creo que la serie será definitiva. Descubrí que este título se eliminó por otra razón. Me enteré de que llegará al final de temporada en el centésimo episodio de la serie. Entonces, ¿este es el lado por el que lamentaremos? Quizás algunos de nosotros estemos muy contentos por ello y algunos de nosotros dirán si habían llegado a la final y la dejaron a gusto. Dije que el productor no necesariamente hará una final, pero esto es así por ahora. Digo por ahora, porque faltan 10 semanas para el final de temporada. No sabemos qué pasará. Esta decisión es reversible, amigos. Personalmente, digo continuar. Porque cuando la serie se ve tanto, sería absurdo llegar al final. Es por eso que el productor decidió hacer el final de temporada. Hay un anuncio de que será el final de temporada por ahora. Creo que es la decisión correcta. Entonces, ¿por qué se tomó tal decisión? Es un hecho que la historia de la serie se basó en Zuley a Ilmaz. Cuando las cosas salieron mal, la serie no pudo llegar a tiempo al final porque hubo una pandemia en el medio. Si el programa se hubiera desarrollado con normalidad, no estaríamos viendo tierra amarga en este momento. Porque la serie iba a ser definitiva en su segunda temporada el año pasado. Entonces, ¿cómo iba a llegar a la final? Si hubiera llegado a la final en su segunda temporada, ni Unkar y Yaman ni el personaje de Ilmaz habrían muerto. Porque los papeles principales de la serie fueron Unkar, Ilmaz y Zuley a. Demir Yaman sería el villano de la serie. Pero cuando las cosas salieron mal, se realizaron varios cambios en el escenario. Ilmaz y Unkar Yaman ya estaban separados de Tierra Amarga. Por tanto, se tomó un nuevo camino. Para la secuela de Tierra Amarga, nuevos personajes reemplazaron a los muertos. Unkar Yaman fue reemplazado por Sevda e Ilmaz en lugar de Fikret. Aunque Umitz se incluyó en la serie. Si pudiera reemplazar a Zuley a, Zuley a podría dejar la serie en estos días. Porque estaba negociando el nuevo proyecto. También dije en mis videos anteriores que se iba de la serie. Después de decir esto, todos me criticaron. Por supuesto, vinieron cientos de personas a lincharme, no a seguir mi cuenta. La seremia llegará al final de temporada, creo que necesita mejorar un poco más su calidad. Así que no creo que esta serie funcione solo con estos personajes. Entonces, ¿qué tipo de final de temporada crees que será? No olvides indicar tus predicciones sobre el final de temporada en la sección de comentarios. También tenemos una conjetura, chicos. Creo que un personaje muy importante estará en peligro en el final de temporada y supongo que este personaje será Zuley a Odemir Yaman. El episodio final de temporada está hecho para despertar más curiosidad y marcará el camino en la nueva temporada. Existe la posibilidad de que se haga tal cosa para retener la masa ósea en la cuarta temporada. De lo contrario, Fikret Odemir Yaman matarán a uno de los papeles principales en el final de temporada. La otra parte seguramente se vengará. Pero esta será la cuarta temporada. Este es el escenario para ti. Si se va a celebrar el final de temporada, creo que debería hacerse así. Según la otra posibilidad, si se abandona la decisión del final de temporada y se toma la decisión final, nadie morirá en la final. De hecho, Demir Yaman aceptará a Fikret como su hermano y todos continuarán felizmente sus vidas desde donde lo dejaron. De hecho, nos encantaría ver a Yilmaz en este final feliz. Todos lo queríamos de esta manera, ¿verdad? Pero esto no fue posible. Este final feliz sería la pintura de Züleyha y Yilmaz. Pero esto se convirtió en una pintura de Demir y Züleyha. En resumen, Tierra Amarga salió al aire los jueves por la noche y el tráiler no llegaría inmediatamente después de que estuviera terminado. El tráiler fue lanzado justo después del último episodio. Por supuesto, todo el mundo estaba muy sorprendido por esto. En el tráiler, levanta a Fikret Demir y lo golpea bien. Pero la boca de Fikret estaba sangrando. Probablemente se dirigieron con Demir Yaman juntos se pelearon después de que lo desataron. Por otro lado, Ali Rahmet Züleyha se enteró de una nueva verdad sobre Fikret y sufrió un infarto. Como dije antes, Züleyha morirá por una bala en un accidente o por un ataque al corazón. Züleyha está sufriendo un infarto en el tráiler. Bueno, en respuesta a la pregunta de si Züleyha morirá, diremos que sí. Porque la separación de Züleyha era definitiva. TRT1 tendrá un nuevo programa. Parece seguro que se despedirá de tierra amarga en algunos episodios, si no en el siguiente. Ahora vayamos a la nueva información que está en la agenda ahora. La nueva serie de la carta de triunfo de Ad llegará a su final en mayo. Nos enteramos de que el escenario ha cambiado y se ha aplicado otra táctica para aumentar la calificación de Ad Back. La serie de Erkay, que ha arrancado con su primer episodio, está en la agenda de todo el mundo, aunque no es oficial, se estima que será definitiva en mayo. Mientras tanto, su primer episodio rompió un récord mundial con 30 millones de visitas en YouTube. Uğur Güneş, que interpreta a Elmaz, el alumno de Tierra Amarga, suena a bomba. Ya se ha empezado a hablar mucho de su nuevo proyecto. Su nuevo drama La Ulusland comenzará a rodarse en abril. Entonces estará en el 7 en abril. En mi video anterior, dije que no se conoce a la pareja de Uğur Güneş. Sin embargo, el nombre de Ayşe Ayşin Turan y este incidente se discutieron mucho en las redes sociales. Pero estoy seguro de que habrá otro jugador. Entonces esta actriz no será Ayşe Ayşin Turan. Puedo decir eso fácilmente. Porque la secuencia de fallas aún no ha terminado. Sí, la serie Foul también llegará a la final, pero lo haré en la serie La Uluslands. No creo que vayas a jugar. Para la historia que tuvo lugar en Zunguldak en la década de 1930, se siguen construyendo edificios adecuados para la época. Estas estructuras se establecieron en Estambul. El trabajo continúa en la meseta establecida, amigos. Según esto, los edificios adecuados para el período de la serie escrita por Zetav Kondiresis LK U Kondiresis Fcl se están construyendo en Kemmerburgaz y quiero terminar el video después de decir eso. Comienza una nueva era en Bitterlands. Bitterlands, producido por Team Set B Productions y producido por Timur Şark y Burak Şahyassar, estará en las pantallas de Atla las 20 el jueves por la noche, con historias de las tierras donde el amor es ilimitado, la lucha está muerta, la esperanza es obstinada. Las primeras señales de que comenzará una nueva era en la serie llegaron con los trailers. Demir y Züley ahora están unidos con amor. Este amor es un desarrollo que muchos espectadores han estado esperando ansiosamente en la serie hasta ahora. Aunque el tema de Ümit hiere su conciencia, a Demir le hace muy feliz que Züley ya realmente abra su corazón después de todos los eventos. Después de una gran guerra y dos hijos, Züley ya y Demir, cuyos corazones laten el uno por el otro por primera vez al mismo tiempo, se van de vacaciones para tener unas vacaciones privadas y ser una verdadera pareja por primera vez en sus vidas. La felicidad que atrapan Demir y Züley ya tanto en casa como en la vida empresarial, destruye a Ümit. Sevda también entendió la situación y se apoyó en la puerta de Ümit. Ahora Ümit está a punto de ser el protagonista de la historia de la mujer que destruyó la casa. En la historia que comenzó para una conspiración, Ümit entregará ahora a Demir? Si chicos, estamos al final de otro video. Es suficiente por ahora. Volveremos tan pronto como se lance un nuevo trailer. Si aún no estás suscrito, suscríbete y sigue el canal. Espero verte en un nuevo video.